¿Qué es la Gobernación del Caquetá? La posibilidad de hacer un proyecto para sembrar cítricos en el municipio de Morelia como ejemplo que he venido haciendo desde otros sectores con el tema de la agricultura y que queremos que esa agricultura se extienda en el municipio de Morelia en el departamento del Caquetá para que nosotros como ganaderos, como campesinos no dependamos solo de la leche y el queso, la carne sino que también tengamos otra fuente de entrada para la economía. La posibilidad de hacer un proyecto para sembrar cítricos en el municipio de Morelia. Con la construcción de estas dos grandes obras. De igual manera nosotros hemos venido a nivel del sector rural llevando adelante mantenimiento de red terciaria. Hoy el Gobernador nos acaba de confirmar nuevamente que Morelia ha sido priorizado durante estos primeros meses, hasta el mes de abril, en el mantenimiento de las vías, en la maquinaria que vamos a tener por parte de la Gobernación para seguir trabajando en la red terciaria. Está socializando el proyecto de genómica para el municipio, al igual que también cómo se van a beneficiar las familias de este municipio con la maquinaria verde que ya en los próximos meses entra en operación para este importante municipio. Un proyecto muy importante donde se articula el alcalde, los ganaderos de este municipio para sacar todo un tema de cítricos entre otros cultivos para esta zona del departamento de Caquetá. Entre los proyectos que están ejecutados y los que se va a arrancar estamos hablando de cerca de 10 mil millones de pesos para el municipio de Morelia. Obviamente no vamos a poder hacer un alcance para todas las familias, pero sí para aquellas familias más necesitadas y vamos a hacer unos modelos demostrativos para el municipio.